Teorema de Bayes El teorema de Bayes dice que si a su 1, a su 2 hasta a su n es un sistema completo de sucesos y s es un suceso cualquiera, para el que se conocen las probabilidades condicionadas de s por los sucesos a su i, entonces probabilidad de a su i condicionada a s es igual a la probabilidad de a su i por la probabilidad de s condicionado a a su i partido por la probabilidad de s. Las probabilidades a su i se llaman probabilidades a priori porque se conocen. Las probabilidades s condicionadas a su i se llaman verosimilitudes porque se comprenden fácilmente. Las probabilidades a su i condicionadas a s se llaman probabilidades a posteriori porque son las que hay que calcular. Estrategia de resolución de problemas En la práctica se aplica el teorema de Bayes cuando se pregunta por la probabilidad de haber recorrido un determinado camino del árbol para llegar a un suceso S de la segunda experiencia, entre todos los caminos posibles que llevan al mismo suceso. Ejercicio resuelto Durante 10 días en una carretera ha hecho 5 días sol, 3 días ha llovido y 2 días hubo niebla. La probabilidad de que haya un accidente de coche en un día soleado es de 0,006, en un día lluvioso de 0,04 y en un día con niebla de 0,07. Un determinado día hubo un accidente. ¿Qué probabilidad hay de que ese día hubiese niebla? Nombramos por S los días que hace sol, doble L los días que llueve, por N los días que hay niebla y por A accidente de coche. En primer lugar tenemos que hacer el árbol de probabilidades completo. Es un problema de aplicación del teorema de Bayes, porque se pregunta por la probabilidad de recorrer el camino del árbol en el que un día con niebla haya accidente. Aplicando el teorema de Bayes tenemos que la probabilidad de que un día con niebla haya accidente es igual a la probabilidad de que haya niebla y accidente, partido de la probabilidad de que haya accidente. La probabilidad de que haya niebla, 0,2. Por la probabilidad de que haya accidente condicionado a que haya niebla, es 0,07. Partido de la probabilidad de que haya accidente, la hemos calculado en el ejercicio resuelto anterior, de la probabilidad de la suma o de la probabilidad total, y era 0,029. Haciendo las operaciones obtenemos 0,48.